Noticiario geopolítico asiático. En China la población se reduce por primera vez desde 1960 y se sitúa en unos raquíticos 1.410 millones de personas. Vamos, que apenas se nota. Tú sales de paseo por Pekín y te tienes que quitar a la gente aguantazos. Pero son 850.000 personas menos que en Madrid sí que se notaría, porque aquí sales de paseo por la Gran Vía y aguantazos te tienes que quitar a la gente. En cualquier caso, la China se une a la tendencia de muchos países pudientes en los que las muertes sobrepasan a los nacimientos, que están en caída libre. Si hace 10 años el 70% de la población en China estaba en edad de trabajar, ahora son sólo el 62% y bajando. Janet Yellen está de viaje hacia Senegal, Zambia y Sudáfrica con la intención aviesa de tratar de frenar la extensión diplomática de China por el continente africano. Pero antes va a hacer una parada técnica en Suiza para reunirse con el vicepresidente chino, Liu He. He es perro viejo, el hombre que mueve los hilos en la política económica china, dicen. De la misma Kintakeshi, también fue enviado a trabajar en el campo durante la Revolución Cultural. Estuvo en el ejército y se formó en universidades estadounidenses en los ámbitos de la economía y la administración pública. ¿Hablarán de la pugna por los semiconductores? ¿De la coordinación económica entre potencias? ¿Han quedado a ver una exposición de antigüedades en Zúrich? Seguro que no nos enteramos, pero sería interesante reconocerlo. Las fuerzas aéreas de Japón y de la India realizan sus primeras maniobras militares cerca de Tokio. Y no están solos. Que también van aviones del Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. Me pregunto por qué los australianos no han sido invitados. Y aunque sea interesante volver a ver a los aparatos anglosajones volar con los Ojo y 30 MKI, muchos arquean la ceja porque ven en esto otra puntada de la urdimbre que se está tejiendo alrededor de China. Es más, el grupo de combate del portaavión Nimitz entra en el mar del sur de la China. Y los chinos la reciben, hombre, se entiende que no al lado, que ese mar es muy grande, con el grupo de combate del portaaviones Shandong, que va a realizar ejercicios confrontacionales. Y luego dicen que en Asia no hay fricciones. La guerra económica entre China y los Estados Unidos y la política de COVID-0 también mueve el frente. Diversos productores comienzan a sacar sus factorías de China y las deslocalizan en países próximos. Intel se ha llevado la producción de semiconductores a Malasia. Los AirPods y los Lego de nuestros hijos se fabricarán en Vietnam y los capacitadores Murata para móviles en Tailandia. Hombre, aún queda mucha tela que cortar para que estos países tengan integrada en profundidad la cadena de suministro de estos grandes productores. Pero el movimiento ya se está iniciando. Estados Unidos continúa con su estrategia de influencia sobre la región del Pacífico. En esta ocasión firmando un acuerdo con Palaos, un país insular cercano a la Micronesia y próximo a Filipinas, que fue de España hasta finales del siglo XIX, y luego alemán, japonés y estadounidense antes de conseguir la independencia. Además de renovar el Acuerdo de Libre Asociación, los yanquis se van a construir allí una estación del radar del Copón para escuchar con más nitidez, supongo, las emisoras de radio chinas y tener ubicados a los pesqueros que hay por Oceanía y sobre todo en ese mar del sur de la China. Bueno, ya serán los aviones y barcos de guerra chinos y sus comunicaciones de radio. Al loro que caducan acuerdos similares en islas Marshall y Micronesia. ¿Ofrecerá algo alternativo a China, como hizo con las Islas Salomón? Jesús, qué mercado persa es el Pacífico. Y finalmente, hay quien por generar el PIB acaba dando la vuelta al mundo y ni siquiera lo hace a propósito. Eso le ocurrió a Gonzalo Gómez de Espinosa, de Espinosa de los Monteros, un pueblecito de Burgos muy bonito que está camino de mi casa de Cantabria, y que además fue el primer europeo que pisó precisamente la isla de Palaos. Ya sabéis que durante dos siglos, el Pacífico fue un lago español, que decían los británicos. Pues bien, este hombre formaba parte de la expedición de Elcano y de Magallanes, y cuando Magallanes muere, los marineros le hicieron capitán de la expedición. Pero como se le averió la Ná o la Trinidad, decidieron que Elcano continuara viaje por el Índico y que él se quedaría a repararla para luego regresar hacia América. Vaya, que pudo haber sido el primer hombre en dar la vuelta al mundo. Pero esperad que al final la dio. Pero, apresado por los portugueses, fue de prisión en prisión primero en Asia para acabar al final en Lisboa, siempre en dirección al oeste. Con lo que al cabo de cuatro años regresó a la península ibérica, habiendo dado la vuelta al mundo. Y como había servido al rey Carlos I, este le consiguió no solamente su libertad, sino que le dio el pebe que todo español ansía, una renta vitalicia. Y además le dio el honor al que todo español aspira, un escudo de armas, en el que se leía Tú fuiste de los primeros que la vuelta me diste. Aunque la vuelta al mundo la diera a su pesar.